La AWM en duelo de escuadras hoy en día es como usar a Rugal en el King of Fighters, usar el PSG en el 2023. Es tan fácil y mediocre de usar que jugando en PC junto a una macro asistida o una buena sensi, puedes sin dificultad ganar partidas. No por algo tanto hacker la usa junto a Rafael, y es que andaba con más de 300 de racha junto a la escuadra de la risa. Y como nunca puede faltar, nos emparejó en contra de un hacker de cartón, el cual estaba todo orgulloso de su top de armas que con tanto esfuerzo y sudor ha logrado conseguir jugando en un Tamagotchi. Porque para ser hacker si era malísimo. Pero en fin, andábamos jugando de lo más tranquilos hasta que estos primitos decidieron aparecer. Los cuales al inicio se veían bastante normales, pero que pasando las rondas, como ya deben de saber, iban a tratar de ganarnos a la fuerza. Y por nuestra parte pues, los mismos de siempre. Solo que por esta ocasión, Sebas llevaría a CR7 y CX la correlona. Y bueno, Casio que como ya saben, le gusta hacer tanque para aguantar como lo hace siempre en las noches con el tío. Así que para no alargarles tanto este video, vamos de una vez con la primera ronda. La cual para esta ocasión, ya al no ver a la malcriada en la tienda, iba a ser una doble USP para de esa forma asegurar todo lo que se pueda. Así que con esta avanzamos y más adelante nos moveríamos por izquierda al ver que uno de estos enemigos iba a tratar de sorprendernos por allí. Cosa que llegando una buena araña y a su vez una buena quemada de pecho, harían que me tumbo al primer enemigo antes de que CX, como siempre, quiera llevarse mi baja. Mientras eso pasaba por su parte entre Sebas y Casio, harían bien su trabajo tumbándose así a dos de estos. Quedando solo un enemigo al pie, el cual como podemos observar, se creía Spider-Man tratando de sorprendernos desde el techo de granero. Cosa que nada le iba a servir ya que con una buena quemada de pecho a distancia y unos cuantos disparos más por parte de CX, este aprovecharía que tendría poca vida para llevárselo y así ganar esta primera ronda la cual iba a estar bastante fácil. Y bueno, la segunda ronda en 1000 y al ver que la malcriada no iba a estar en esta partida ni en este video, íbamos a darle la oportunidad a una buena XM8. Y así con esta y sin dudarlo, avanzamos por la parte del centro del mapa, lanzando araña y a su vez entrando por garaje para tratar de sorprenderlos por espalda. Cosa que no iba a ser necesario ya que mi equipo se encargaría y sin problemas de tumbarse a dos de estos. Pero mientras eso pasaba, el espaldeado iba a ser yo el cual caería tumbado al igual que CX más adelante. Por su parte Sebas se lograría tumbar al enemigo que estaba en la parte de abajo y ya sabiendo en donde estaba el último enemigo, este iba a terminar siendo tumbado por Sebas, el cual venía bastante motivado porque se había ganado un pase bulla apenas este había salido. Ya con ese 2 a 0 y al ver que del otro lado ninguno podía hacerse una kill, la tercera ronda en Centoso iba a ser sin problema y de forma confiada junto a la misma XM8. Para de esa forma avanzar hacia el centro y ver como distancia y de forma rápida, de la nada Sebas iba a ser tumbado con AWM. Ya mientras me posicionaba vería como CX iba a ser tumbado también al tratar de ir a revivir a Sebas. Y de esa forma entenderíamos que la cosa se estaba poniendo un poco rara. Aún así desde casa alcanzo a quemarme a uno y tumbarme al otro. Ya con uno tumbado procedo a avanzar para ir en búsqueda de loot de los demás encontrándome así a dos de estos en el medio, los cuales iban a ser el hacker de cartón junto al que me había tumbado otra vez de pie. De los cuales alcanzo a tumbar a uno que quería sorprenderme y a su vez siendo tumbado por el hacker de cartón, el cual con su aimbot no iba a fallar ningún tiro con AWM. Ya con todos tumbados y quedando solo Cassio de pie, la cosa se veía bastante perdida ya que este no sabía ni por dónde moverse. Cosa que un poco motivado por el tío se bajaría a uno, pero no iba a ser suficiente ya que el hacker de cartón estaría cerca de él. Y después de haberlo perseguido, se lo lograría tumbar a cientos así el exterminado, el cual iba a ser junto a sus programas de cartón los cuales ya iban a ser activados en ese momento. Y como era de esperarse, este no iba a perder su tiempo y nos iba a presumir su top 88 de Venezuela ganado con el sudor de sus hacks. Y bueno, con ese descaro y sinvergüenza alguna, la siguiente ronda iba a tener que ser con mucho cuidado. Así que esta haciendo el Nureknan, la única opción iba a ser seguir usando la XM8 que estaba pegando bastante rico. Para así con esta avanzar por izquierda y mientras me posicionaba, ya vería como distancia el hacker de cartón se tumbaría a Sebas, el cual iba a ser curado por CX si estaba cerca de él. Ya sabiendo que el descarado se había activado sus cosas, por las mismas X sería tumbado y la cosa se estaba empezando a complicar. Así que ya sabiendo por dónde el hacker se estaba moviendo, pero suelo posicionarme en espera de que este se regale y poder quemarlo. Cosa que no iba a poder ya que pensando que Casio me cubriera la espalda, me terminarían tumbando y rematando a la vez estando cerca de él. Ya para esta parte ahora sí todo se complicaba más, ya que Sebas sería tumbado y bueno, Casio también a manos del hacker, el cual otra vez aprovecharía la oportunidad para presumir su único logro en la vida, ser top 88 de Venezuela con AWM. Ya con ese 2 a 2 y viendo que ahora sí la cosa se estaba poniendo complicada, la siguiente ronda en Factory iba a ser junto a una AWM para esa forma tratar de quemar y a su vez intentar bajarle vida al hacker así sea a distancia. Cosa que una vez posicionados, veríamos como el hacker sin esforzarse me terminaría tumbando al yo verme regalado y bueno, esta vez Casio después de un buen rato alcanzaría a reaccionar y curarme con asustas. Ya sabiendo por dónde los enemigos estarían y a su vez mi araña había agarrado a uno, vemos como CX es tumbado con escopeta y el instante Casio a manos del hacker, el cual para esta parte se iba a llevar su buena quemada de pecho también, cosa que lo obligó a retroceder y a su vez tendría la oportunidad de quemarme a otro de estos, el cual también tomaría la decisión de retroceder por miedo. Ya para esta parte Sebas aprovecha la distracción para volver por CX y curarlo, así que con 3 de pie y estando juntos esperaríamos al cierre de zona y de esa forma ver como los dos enemigos que faltaban estarían tratando de ganar el centro de Factory y de esa forma más adelante llevarme al hacker de papel al cual se le habían desactivado los programas ya que este intentaba cargarnos una granada. Con el hacker más malo tumbado era cuestión de esperar a que su compañero boxito baje y bueno, tumbarlo también ya que este ni aunque llore iba a poder hacer algo por su equipo. Para esta parte entenderíamos que el hacker no tenía tanto poder activado simplemente no sabía usarlo, ya que jugando con posición y estando juntos, este podía ser quemado fácil y a su vez tumbado a distancia. Así que la sexta ronda en Shipyard y con ventaja para nosotros iba a seguir siendo con la AWM pero esta vez con una Thompson para poder jugar a corta distancia también, por lo que junto a estas avanzaríamos por el medio para así tratar de ver por donde el hacker iba a tratar de moverse, el cual iba a ser ubicado con facilidad ya que de la nada se iba a sumar de más y recibir una buena quemada en el pecho con AWM por parte mía. Ya sabiendo que estaba quemado y a su vez marcado, junto a Zekix aprovecharíamos en seguirlo para de esa forma lanzar lo que tengamos y a su vez lanzar araña, cosa que por confiados íbamos a ser tumbados ya que este otra vez activaría sus poderes y bueno, iba a tener a sus mascotas junto a él, los cuales no iban a permitir que lo tumbemos con facilidad. Por lo que siendo dos en contra de tres, veríamos como Sebas hace bien su trabajo pero Casio iba a terminar mamando piso como siempre al creerse inmortal. Cosa que con solo Sebas de pie en contra de tres y uno de estos siendo el hacker iba a ser solo cuestión de segundos para que este junto a sus mascotas terminen de tumbarlo y emocionarse pensando que ahora si nos iban a poder ganar la partida. Y es que para esta parte el habernos confiado y el haberles rullado solo dos iba a ser la razón por la cual perderíamos la ronda más importante. Pero bueno, todo se iba a definir en la séptima y última ronda la cual para esta ocasión iba a ser en observatorio. Así que sin confiarnos y viendo que la AWM estaba funcionando bastante bien la idea iba a ser llevar dos de estas para jugar a distancia y quemar lo que más se pueda sabiendo que por supuesto jugar con estas vainas es demasiado fácil. Cosa que entre todos avanzamos por izquierda para desde allí por las mismas empezar a quemar al primero de estos que se iba a asomar. Y ya sabiendo que de ese lado estaría el hacker junto a sus mascotas la idea iba a ser que sigan tratando de quemarnos mientras por su lado Casio trataría de acercarseles. Mientras eso pasaba veríamos como por derecha uno de estos iba a tratar de espaldearnos pero en una buena jugada Sebas por su parte se encargaría de ayudarnos. Cosa que más adelante vemos como Casio con Trogon se tumba a otro de estos y yo por mi parte desde atrás alcanzo a quemar al hacker el cual no se quería mover de donde estaba. Aún así quemado y todo este alcanza a tumbarse a Zekix por lo que sin pensarlo pero solo juntarme a estos y desde allí ver como el hacker tomaría la decisión de avanzar y en el camino nos encontraríamos al otro enemigo el cual sería agarrado por araña y a su vez tumbado con la doble revólver para de esa forma dejar solo al hacker de pie el cual en su desesperación lograría tumbarse a Zekix pero no iba a poder hacer nada en contra de Casio el cual lo tumbaría para de esa forma ganar esta última ronda y por ende la partida. Una partida la cual como siempre al inicio se veía bastante fácil pero con el pasar de las rondas el hacker descarado se iba a activar sus poderes en el cyber los cuales a veces le funcionaban y a veces no ganando así esta última ronda debido a que estos en su desesperación y al ver que su hacker no servía para nada iban a tratar de jugar a su manera separándose y dejándose tumbar de forma más fácil uno por uno cosa que en rondas anteriores no hacían ya que cuando estaban con su hacker estos nos tumbaban con más facilidad ya que este nos quemaba y ellos solo hacían el resto del trabajo pero en fin, quien los mandó a jugar en contra de un hacker del cual ni para eso sirve dándonos la partida en la cual por su parte Sebas se pondría el equipo al hombro con 7 kills y yo pues unas buenas quemadas con AWM y XM8 harían que me lleve mis buenas 5 kills mientras que del otro lado el hacker con sus programas de cyber lograría llevarse 8 kills con más de 7700 de daño demasiadas quemadas las cuales no le sirvieron de nada ya que ni él ni su equipo supieron resolver y aprovechar los programas de cartón no le sirvieron de nada